Si yo fuese inmortal, brillante estrella, como lo eres tú. Pero no como tú, solitaria en la noche, con ojos siempre abiertos, contemplando como impasible e insomne eremita del cielo, la grávida cadencia de unas aguas lustrales que acarician y limpian la tierra de los hombres. O mirando la máscara de nieve, que suavemente cubre las desiertas montañas y los páramos. Como tú, inmortal e inmutable, pero estar recostado en su regazo y sentir para siempre su respirar suave. En silencio y en calma oír su tierno aliento. Pero mejor morir, si no me es dado así, vivir eternamente.